Así como la agricultura, la innovación puede ser impulsada al siguiente nivel, una herramienta inteligente y de confianza es la clave. Este es el DGI Agras T16. El Agras T16 fue totalmente rediseñado. Tiene seis motores, un sistema RTK redundante y un sistema aviónico redundante. El T16 consigue llevar una carga de 16 litros y es capaz de dispersar 4.8 litros por minuto. Ocho boquillas trabajan conjunto al flujo vertical de aire, resultando en un impresionante efecto de aspersión. Tiene un ancho de aplicación de 6.5 metros y es capaz de cubrir un área de 10 hectáreas en una hora. El modo multi-aeronave funciona con la cámara de visión en primera persona, que transmite en alta definición a una distancia de hasta 3 kilómetros. Esto asegura un vuelo a salvo y a la vez aumenta la eficiencia de la pulverización. Gracias al totalmente nuevo diseño modular del T16, tanto el tanque de atomización como las baterías son fáciles de cambiar. Esto aumenta significativamente la eficiencia operacional. El módulo central está rankeado con la denominación IP67. Esto facilita el mantenimiento. Convencionalmente, los brazos de la aeronave se pliegan y se despliegan para facilitar el guardado y la transportación. El nuevo cargador inteligente integra un nuevo sistema de manejo de baterías con una potencia de 2.600 watts. Esto ayuda a incrementar los ciclos de carga en un 100%. Cuando el T16 sobrevuela terrenos complejos, el radar de imágenes DBF le da el poder al aeronave de ajustar la altura de manera inteligente. Cuando encuentre un obstáculo, el T16 de manera automática detecta su orientación, así como la distancia a él y posteriormente traza una ruta para esquivarlo. Los pilotos pueden ver la transmisión en vivo y ajustar la ruta desde el control remoto. Una vez eludido el obstáculo, el T16 reanuda la atomización automáticamente. En el caso de que el objetivo sean árboles frutales dispersos y con alturas variables, el T16 viene equipado con soluciones inteligentes. Con ayuda del Phantom 4 RTK, los usuarios pueden realizar escaneos con precisión centimétrica del huerto. Posteriormente, DJI Terra produce el mapa tridimensional del área escaneada. Con inteligencia artificial, Terra también puede generar rutas de vuelo tridimensionales que resultan en una planeación más eficiente. Con ayuda del sistema RTK de ubicación centimétrica, el T16 es capaz de volar con alta precisión sobre rutas de vuelo ajustando de manera precisa el flujo de aspersión basándose en la distribución de los árboles. El DJI Agras T16 entrega más eficiencia, confianza e inteligencia operacional, empujando los límites de la protección de cultivos a un nuevo nivel. Y por si fuera poco, eleva la eficiencia de la producción y da origen a nuevos estándares y posibilidades en el futuro de la agricultura. Gracias. 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 Gracias.